¡Oh María! Echiza el lugar, mira como luce esa nena, se luce al bailar No me toca sus caberas con este mundo a mirar Con esa carita linda, me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna, echiza el lugar ¡Es hermosa! ¡Qué linda ves! Tiene el cuerpo de este y me da en la fe ¡Es hermosa! ¡Qué linda ves! ¡Qué linda, 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 bella es! ¡Oh María! ¡Pequeña! ¡Echaste pa' acá! ¡Linda es! ¡Qué linda es! ¡Linda es! ¡Ay qué bella es! ¡Linda es! ¡Esta nena es linda, linda es! ¡Está moviendo los pies! ¡Linda es! ¡Linda, linda es! ¡Linda 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 es! Linda, 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 linda Pero que bonita y chula, pero que bonita y bella Linda, 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 linda La bomba soncilla Oh, oh, la manía Oh, oh, la manía Oh, oh, la manía Oh, oh, la manía